En medio de un operativo realizado el pasado jueves en la sección Junco Verde del municipio de Arenoso, miembros de la policía antinarcótica ocuparon drogas y apresaron a una persona en el lugar donde supuestamente opera un punto de venda y distribución de sustancias prohibidas. El detenido fue identificado como Pavel Polanco González, de 23 años, a quien se le ocupó un bulto de color marrón, conteniendo en su interior la cantidad de 49 porciones de un vegetal verde de origen desconocido, presumiblemente marihuana, con un peso aproximado de 247.6 gramos y 46 porciones de un polvo blanco de origen desconocido, presumiblemente cocaína, con un peso aproximado de 67.2 gramos. También se le ocupó una balanza marca Tanita, de color negro, y la cantidad de 5 teléfonos celulares de diferentes marcas, según informó la Policía Nacional. NTN, Robinson Polanco